. 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 Buenos días, esta es XC1LM, los saluda José Levi, XC1J desde Colima, para llevarles el boletín de la Federación Mexicana de Radio Experimentador en su edición número 6 de 2003, el 5 de febrero, día de la bandera. Tenemos retransmisión en el sistema IRP, a través del nodo 0077, por Facebook, Radio Oficina PXE y Boletín Dominical, una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. También lo retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California en Tijuana, escríbese los miércoles a las 17 horas tiempo del Pacífico, por el sistema de repetidores del Club y también en el receptor de IRP, 9730 Canal 6. Colegas Radio Oficina Mexicano, confirma tus contactos a través de LOTU, directo o por el muro. La correspondencia se la recuerdo, enviarla a FMRE, apartado 907, Ciudad de México, código postal 06000. El correo del presidente, que es muy necesario, tome nota, xoroncierramaydelta, arroba fmre.mx. La página de internet, https2.fmre.mx. ¿Todo listo? Vamos con los 16 temas del Boletín en sintonía. En el informe del juez L. Buró, Jorge, Eduardo Gutiérrez, nos informa que en el apartado 907 de la Ciudad de México, recogió tres revistas que se titulan Radio Aficionados, que editan la URE de España correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. Un sobre con una QSL del Reino Unido, no sé, Inglaterra. Un sobre con 13 tarjetas de Eslovaquia, Oscar Mike. Una caja con más de 3 kilos y medio de QSL de España. Si les recuerdo el correo electrónico del Buró, se pronuncia Buró, se escribe Buriau. El correo es qslmoreau arroba fmre punto mx. Si ya todo listo en el principio del Boletín, vamos a continuar con el editorial después de esta pausa. El editorial que nos envía nuestro presidente David Zagún, quizá nos cierra My Delta. Buenos días a todos los radioaficionados, radioescuchas y amigos en general. En estas últimas semanas hemos visto un incremento en activaciones FOTA. FOTA con B. Operar desde los parques mexicanos es una buena oportunidad para disfrutar de la naturaleza y pasar tiempo con amigos y familiares haciendo radio. Esperamos que sigan organizando y participando en este tipo de actividades que atraen a una comunidad creciente de radioaficionados dentro y fuera de México. Estaremos atentos para el próximo evento FOTA. Este fin de semana, empezando ayer, tenemos el concurso más importante que tiene nuestro país a nivel internacional. El concurso internacional RTT-Y, o como lo conocen en el extranjero, el RTT-Y Extra-Y-Contest. Invitamos a todas las estaciones mexicanas a que participen, todavía no terminan, en este entretenido concurso que organiza la federación desde hace 25 años y activen sus estados, que son multiplicadores. Aprovechemos el ciclo solar y exploremos este método de operación. Todavía tiene tiempo de participar, termina a las 24, o sea, a las 6 de la tarde de este domingo. De igual forma, ya viene el concurso de faros latinoamericanos, de faros latinoamericanos, en el cual, desde el estado de Jalisco, específicamente desde el faro que se encuentra en el largo de Chapala, estaremos operando. Alentamos a toda la radioafición nacional a participar y activar los faros de nuestros estados, que lógicamente se encuentran en los estados que tienen costa. Sin embargo, sabemos que en el estado de Guanajuato, que es un estado interior, existe un faro. Les hacemos el recordatorio y llamado en otro tema para utilizar el buro mexicano que se encuentra activo. Si bien las confirmaciones por medios digitales gozan de gran popularidad y han sido de gran ayuda y comodidad, siempre serán bien recibidas las tarjetas impresas de QSL. Hay muchas colegas que las seguimos solicitando y coleccionando. Por último, quiero hacerles un atento recordatorio a estar revisando su bandeja de correo no deseado o spam, ya que un gran número de afiliaciones que se hicieron durante el mes de enero no han confirmado de recibido. Para mitigar esto y hacerlo un poco ágil, he estado enviando correos electrónicos, dice David, a los afiliados que no nos han dado su acuse de recibo desde mi correo electrónico personal. Es importante que nos confirmen, pues eso nos da certeza de que se ha concluido el trámite y que ustedes ya han recibido su credencial. Si alguno de ustedes, colegas, sigue esperando su afiliación y o credencial, por favor, revisen su correo electrónico, ya que hasta ahora todas las afiliaciones han sido procesadas en tiempo y forma, o bien estamos a la espera de recibir algún documento o fotografía faltante. Recuerden que tenemos el correo electrónico de afiliaciones, o bien pueden contactarme a mi correo personal, dice el presidente, xa1 sierra mydelta arroba fmre.mx Y por último, amigo radioaficionado, no olviden renovar su afiliación a la federación. La cuota anual sigue siendo de 500 pesos para radioaficionados y 400 para aspirantes y radioescuchas. Lo pueden hacer fácilmente a través de Paypal o en la cuenta del banco HSBC que se ha dispuesto para ello. Los detalles los pueden encontrar en la página web. Recuerden que las actividades de nuestra federación se soportan a través de sus afiliados, donativos y trabajo voluntario. Los radioeficionados extranjeros, fuera o dentro de la república, también pueden solicitar su afiliación. Amigos, estimados colegas, esta fue la información más relevante de esta semana. Sigamos cuidándonos que la pandemia aún no termina. Les deseo un buen domingo, buen inicio de semana. Por la patria humanidad, 73 de David Sagún, xa1 sierra mydelta, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Son las nueve, nueve, hora del centro. Amigos, aún no tenemos la tarifa de las concesiones para 2023. Estaremos al pendiente para pasárselas de inmediato. Mientras tanto, los que no lo han hecho, se presenten la información que es un punto de la concesión. Hay que enviar esta información, un reporte que contenga la información técnica de operación, distintivo de llamada, tipo de estación, ya sea fija, móvil, portátil, marca y modelo de equipo, radio, antenas, en bandas que se utilizarán, coordenadas geográficas, datas en grados, minutos y segundos en decimales. Recomendamos que esta información se envíe al IFT por correo registrado a Oficialía de Parques. Vamos ahora a recordarles el proceso de afiliación a la federación. Entra a la página web https2.diagonal.fmre.mx y en la liga afiliación encontrarás toda la información de cómo afiliarte o renovar. El correo es afiliación arroba fmre.mx pero en caso de que se nos marque como spam, manda una copia al correo del presidente que se nos cierra maydelfa arroba fmre.mx para mayor seguridad. Los datos de la cuenta bancaria son los siguientes. El banco HSBC número de cuenta 6538465225 El número de tarjeta 4 grupos de 4 4213-1661-5211-0122 a nombre de José Eduardo Gutiérrez, setorero de la federación. Amigos presidentes de las asociaciones estatales seguimos pidiéndoles de la manera más atenta que formalicen sus asociaciones. Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al 100%. colega radioaficionado mexicano revisa la fecha de vencimiento de tu concesión solicita tu renovación o como también se conoce nuevo título de concesión confirma tus contactos en forma directa o por el muro. Necesitamos que la radioafición mexicana vuelva a ser quien confirma al 100% sus contactos. Aquí termina la primera parte del boletín atentamente por la patria humanidad. David Según quizá no cierra más y dentro presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores fundado el 10 de enero de 1932 estamos cumpliendo durante todo este año 91 años de la fundación. Omar Álvarez la semana anterior el domingo anterior me hizo una re-expedición de un colega que había tomado el curso en el año 2022 salió aprobado presentó su examen solicitó la concesión y el IFT se la otorgó de inmediato. Su distintivo es de la zona 2X2 que tiene una o dos n de novembro discúlpeme que no 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 lo anoté en el boletín mil disculpas les recuerdo como todos los domingos los sistemas DMR que tenemos a disposición los mexicanos son cuatro los Pango Golf India Fox Network Amigos tenemos otra opción para escuchar el boletín de la fundación se trata del Facebook se realiza una retransmisión en video en el grupo de Facebook Radio Oficerados XC y boletín dominical hay dos opciones la retransmisión del boletín de la semana pasada nos informa Iram Alvarez XN Alfa Quebec Yankee que hubo un problema hubo un problema y no se pudieron detectar estaciones reportadas en Radio Oficerados XC sin embargo en Boletín Dominical fueron bastantes 326 reproducciones una colaboración más de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima a través de nuestra amiga y colega Iram Alvarez X Alfa Quebec Yankee muchas gracias Iram son las 9 16 hora del centro y amigos si vamos a transmitir si vamos a salir Sota y Pota vamos a avisarnos aquí al boletín para nosotros darlo a conocer Sota ya sabe que son elevaciones volcanes cerros cordilleras cualquier lugar en donde se tiene que ascender y Pota son parques parques nacionales parques regionales estatales inclusive hasta parques municipales como varios que se encuentran en la ciudad de Guadalajara si vas a salir de Sota Pota por favor avísanos para dar algo a conocer en el boletín de la federación y ya que se haya realizado esa actividad de Sota o Pota informarnos aunque sea muy brevemente cómo les fue cuántos contactos etcétera porque pues se queda se queda en el tintero le recuerdo que Pati Moedano en Cicero Sierra Papa Mag de Puebla era representante en México del evento Mujeres Radio Radio XC Únete S W L o sea Mujeres Radio Mexicanas Únete S W L Radioescuchas Bienvenidas todas las mujeres radioaficionadas Yankee Lima o sea solteras con X-Ray Yankee Lima casadas a su reunión virtual a propósito ya tienen bastante tiempo que no que no se reúnen le pedimos a Pati Moedano que nos informe por favor al respecto hay un clúster mexicano para mexicanos recuerden que el clúster es donde se buscan estaciones de X desde lo más sencillo hasta lo más difícil que están activos en el momento este clúster mexicano el servidor es XC cluster punto delta delta noviembre sierra punto net el puerto 7300 y el login su indicativo vamos vamos a las estadísticas del boletín nuestro boletín anterior número 5 bajó bastante se reportaron 139 15 menos que la semana anterior de la zona 143 de la zona 249 con el apoyo de 22 de Tijuana Mexicali Senada y San Diego en IRLP de la zona 38 extranjeras 3 radioescuchas 2 digitales bajó bastante 8 ha llegado a haber hasta 20 tantas ahora fueron 8 boletín tecnológico de la Jax también ha bajado porque no recibió el reporte se emitió 40 metros si por IRLP las condiciones buenas en HF en el sistema live de Facebook que nos ofrece Iram Álvarez el boletín del domingo pasado lleva cero reproducciones porque no se anotaron ninguna como problema en el muro boletín dominical fueron 326 muchas gracias en cuanto a las estadísticas del boletín en la página web ahí si subió el contador nos señala que fueron 218 visitas en la semana por medio de 31.1 diarios 32.3% más que la semana pasada la promoción de los diplomas institucionales amigos no se les olvide tanto en 2022 como en lo que va en 2023 se han otorgado muy pocos muy 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 pocos consulta la página web de la federación para que vean las bases de los 7 diplomas que otorga la federación y los pueda solicitar estos son los diplomas México América de los que se han derivado de 6 que son 5 bandas 10 bandas y 12 bandas así como el diploma azteca que en este año 2023 se volverá a otorgar en todas sus versiones y finalmente amigos les quiero recordar que nos faltan algunas horas hasta las 6 de la tarde para que termine el concurso internacional de RTT de la federación mexicana de radio experimentadores que empezó en 1999 y celebra el 25 concurso este en 2023 el objetivo es lograr contactos en la modalidad digital de RTT con el mayor número de extranjones posibles en países y estados de la república ya nos acercamos a su terminación empezó el sábado a las 12 UTC a las 6 de la mañana y termina hoy hoy domingo a las 2 a las 6 de la tarde o sea a las 24 UTC 36 horas todavía tenemos de aquí a las 6 de la tarde las categorías son operador todas las bandas potencia baja monoperador todas las bandas potencia alta operación monoperador dos radios Sierra Oscar dos radio el intercambio estaciones mexicanas es el reporte RST y la abreviación del estado estaciones de X reporte el RST y el número consecutivo comenzando con el 001 ha habido años de que ese número pasa de 4 de 4 cifras o sea mil y pico contactos la puntuación entre estaciones mexicanas 4 puntos estaciones de cualquier país con México 3 puntos el único lo que se permite es de formato cadrillo enviarlo a rptg arroba fmre punto mx recuerden todavía tenemos algunas horas para participar en este emblemático concorso de la federación en el boletín ahí se encuentran anotadas las abreviaturas de los estados para que no haya haya fallas son las 9 24 hora del centro pasamos a la sección los mexicanos del Dx como desde hace 18 años publicamos la sección los mexicanos en el Dx con la relación más completa de los X en todas las bandas y modos para que se den cuenta cómo andan los mexicanos en el Dx hoy publicamos la banda de 15 metros ya hemos pasado 2 6 10 y 12 están de la forma siguiente la en cabeza X2 Charlie Quebec de Baja California con 317 le seguimos X1 Juliet y X1 Kilo Kilo con 313 X1 Mike Eco X-Ray X1 Mech 299 de Morelos con 296 X1 Radio Bravo Víctor también de Morelos con 280 X2 Delta de Baja California 255 X2 X de Tamaulipas 253 X1 Eco Eco de Querétaro 252 252 X2 Bravo de Aguascalientes igual que X2 X1 Hotel de Jalisco con 248 de la Ciudad de México X1 Radio 236 de Tabasco X3 Eco 235 de Puebla X1 Fox Alfa Sierra 230 Aguascalientes X2 Alfa Unión 230 de la Ciudad de México X2 India Lima India que se ha quedado con ese número del Estado de México X1 Yankee Delta con 220 otro de Morelos X1 Mike Whisky 214 del Estado de México de Club Satellite 195 X1 Hotel El Gol que ahora es X1 Lima 194 de Jalisco también en Jalisco 178 X2 Real Zulu Unión otro de Morelos 175 X2 Nancy Whisky del Estado de México 169 X2 Zulu Whisky pero ya es llave silenciosa de Zacatecas 159 X2 Yankee Whisky Hotel de Aguascalientes 150 X2 Alfa Delta de Morelos para terminar Morelos 5 5 estaciones de Morelos X1 Radio Papa con 133 de la Ciudad de México X1 Alfa Charlie Alfa 129 del Estado de México 102 X1 Tango Whisky de Colima 101 X1 Alfa Hotel de Morelos fueron 5 de la Ciudad de México 4 de Baja California de Estado de México 4 de Jalisco 4 de Aguascalientes 3 de Baja California y Colima 2 Felicidades a todos nuestros amigos que están en el DX en la banda de 15 metros en la versión escrita del boletín incluimos el diploma que es un diploma muy tradicional que se otorga desde hace muchos muchos años este es el que se otorgó el 27 de Diciembre de 2007 hace 16 años San Joaquín Solana Quizá Yankee Juliet Sierra en 15 metros tenemos muchas expediciones a Nepal 9 de Noviembre 7 Alfa Alfa un colega de Eslovenia en las bandas de 30 12 y 10 metros FT 8 en 30 metros entre las 11 y las 14 UTC Burundi una mujer y un operador 9 unión 5 radio y 9 unión 4 Whiskey X-Ray del 4 al 27 de Febrero de 86 metros telegrafía banda lateral y varios modos digitales Seychelles Sierra 79 Diagonal Rock 4 Hotel Sierra Oscar hasta el 21 de Febrero estarán activos en tres diferentes locaciones en Charlie Whiskey y en el modo Mar Alfa Charlie Ignoro que es esto Bar Alfa Charlie Sri Lanka 4 Sierra 7 Kilo Kilo Golf y 4 Sierra 7 Delta Radio Golf se transmitirán del 29 de enero al 7 de febrero se termina pasado mañana de 80 a 10 metros banda lateral y FT8 Timor 4 Whiskey Diagonal Diolet Hotel No Seco Uniform Victor está en actividad en 17 15 y 10 metros en FT8 y Debovet le tengo información Debovet El día de Marama a Clofre que en la isla y 4 miembros del equipo han pasado 4 días en la isla en condiciones difíciles Todos los miembros del equipo están ahora de vuelta en la nave y todos están a salvo Govet ha demostrado ser un destino difícil de activar y el equipo ahora está ajustando nuestros planes antes de volver a la isla o sea se encuentran todos en el barco el pronóstico del tiempo para el fin de semana indica una tormenta con vientos de 60 nudos domingo lunes y dependiendo de esta tormenta evaluaremos la situación y volveremos a la isla cuando las condiciones sean buenas esta no será una operación a gran escala como estaba planeada y a una instalación más pequeña tenemos una buena visión general del campamento y las posibilidades e intentaremos seguir construyendo el campamento esto quiere decir que cuando bajaron los cuatro empezaron a instalar algo tenemos infraestructura en la isla incluyendo acceso al campamento esto ya es una ventaja les incluimos el mapa de la isla toda con cielo y la fotografía de uno de los cuatro que desembarcaron que por lo que se ve está muriéndose de frío amigos terminamos con el boletín les recordamos confirmar nuestros contactos de forma directa por el buro por el sistema Lotto muchas gracias por escucharnos los invito cordialmente para que nos acompañen el próximo domingo les recuerdo la página HTTPS dos puntos diagonal diagonal fmre.mx y el correo del presidente quizá nos cierra my delta arroba fmre.mx amigos que pasen un domingo tranquilo en compañía de su familia buenos días cuídense mucho hasta el próximo domingo para la toma de reportes en Cierlebre Omar la toma de reportes en 40 metros 7082 Andrés Márquez en Cierlebre en Puebla adelante el domingo gracias 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 gracias